Nuevo bloque en la mañana de 7 a 9, tal como te lo habíamos anticipado. El domingo 22 de julio, 183 años, se conmemoran de la primera aparición de la Virgen de Punta Corral y hay todo un preparativo dispuesto para el sábado y el domingo, porque recién conversábamos con Diego Vilca, quien es integrante de la Comisión de Devoto. Esto se festeja como el cumpleaños de cualquiera de nosotros. Así que vamos a conocer más detalles, Diego. Buen día y bienvenido al 7 a 9. Bueno, bueno, muchísimas gracias por recibirnos nuevo. Bueno, era para contarle un poco lo que va a pasar este fin de semana allá en Punta Corral, ¿no? Era aclarar eso. Toda la fiesta que se realiza a la Virgen se realiza en Punta Corral. Bueno, se celebra un año más de la aparición de la Virgen en 1835 a don Pablo Méndez. Así que, bueno, ya está cumpliendo la Virgencita 183 años de la aparición allá en Punta Corral, en Estancia Vieja. Pero la fiesta se realiza en Punta Corral. Este, bueno, el sábado, los preparativos que se va a hacer ya para, como, se celebra como un cumpleaños más de una persona. Eso te iba a preguntar. ¿Es especial, digamos, cómo es la celebración que tiene en este día del cumpleaños de la Virgen? Bien, el sábado, a las cero horas, se le canta el cumpleaños feliz a la Virgen, ¿no? Y también se hace el lanzamiento de fuegos artificiales. Después de que se le canta el cumpleaños feliz, se va a rezar allá toda la gente que ya asciende el sábado. En la iglesia de Punta Corral se reza una novenita ahí a la Virgen. Eso sería a las doce de la noche. Y después, el domingo, es la misa central que se va a realizar a las once de la mañana con el párroco de Tumbaya. A las ocho, ocho y media, nosotros, la comisión y toda la gente que organiza allá, estamos brindando un mate, café a toda la gente que va a Punta Corral. Así que, bueno, vamos a estar invitando a todos allá. Diego, uno imagina que, claro, siendo las celebraciones o las actividades entre sábado y domingo, la gente va a comenzar a subir, va a comenzar a ascender hacia Punta Corral días anteriores, ¿no? Sí, bueno, el viernes ya empieza a ascender la gente, la mayoría de las personas suben el sábado. Sí, nosotros calculamos que el año pasado ya tuvimos casi mil personas en Punta Corral. Así que creemos que este año va a ascender más. El año pasado también hubo cinco bandas de SICUR y este año ya me confirmó la otra de Huayco, una banda de Huayco también está ascendiendo. Y así, todos los años va creciendo el cumpleaños de la Virgen, el 22 de julio. Bueno, de hecho, estamos compartiendo imágenes de lo que fue el aniversario del año pasado de la Virgen de Punta Corral. Mucha gente, muchos devotos que se acercan a esta celebración. Sí, es mucho. Como le decía, cada vez se asciende más. Por eso también tenemos que prever toda la organización. Por ejemplo, este año sabemos que sube el SAME con dos cuatriciclos, con médicos, enfermeros a Punta Corral. También está la policía, también está la sección... Que ya también participó y acompañó para la peregrinación, ¿no? Sí, con mucho más logística, pero este año también se hizo presente, siempre están predispuestos las entidades para colaborar con la asistencia porque son muchos kilómetros, es mucho a la altura en Punta Corral. Está la policía de la seccional 12 de Volcán también que va a tener personal en Punta Corral. Otra de las cosas que queríamos aclarar es que también la gente que asciende por Tunalito deja los vehículos al costado de la Ruta 9. También va a estar el móvil de la policía ahí en Tunalito para cuidar los vehículos. Diego, los caminos hacia Punta Corral siempre son muy cuestionados por el Estado. ¿Cómo se encuentran en este momento y para quienes prevean ascender al cerro el fin de semana? Bueno, los caminos por Tumbaya está bien. Nosotros ayer hubo una comunicación con el comisionado de Pumamarca. Él está viendo el camino por la comisión de Pumamarca, la que se encarga del camino de Tunalito, así que dijo que iba a ver él, el comisionado se iba a encargar de eso. Así que bueno, creemos que está bien porque después de que se fue la Virgen en abril, ya no llovió, así que se mantienen. Diego, en este caso va a ser el ascenso de la gente por el cumpleaños de la Virgen. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que vos le darías a la gente que nos está mirando y que quiere subir para festejar el cumpleaños de la Virgen de Punta Corral y que quiere ir el fin de semana? ¿Cuáles son las recomendaciones que tenés para dar? Bien, recomendaciones que lleven ropa de abrigo, porque hace mucho frío, recuerden que estamos en invierno. También que se lleven comida y algunas bebidas, agua, gaseosa, lo que tomen, porque allá en esta época no hay venta. No es como cuando van a bajar la Virgen, que hay cantidad de venta. O sea, no, en esta época no hay venta allá, más allá que se hace un almuerzo comunitario, es mucha la gente que va y entonces recomendamos que se lleve comida y bebida. Diego, vos sos integrante de la Comisión de Devotos. Contale a la gente cuáles son las actividades que realizan durante el año y qué es lo que están haciendo. Bueno, nosotros en la Comisión de Devotos somos los que nos encargamos, digamos, de toda la organización de la Estadía de la Virgen cuando baja en abril, marzo. Nosotros somos los que estamos recibiendo al peregrino en Tumbaya. Tenemos una estructura en el atrio de la iglesia, una estructura de media sombra, porque como es un rincón de un cerro, pega el sol fuerte. Entonces, nos falta la mitad de la estructura a hacer, ¿no? Entonces, queríamos este año que viene ya tener lista la mitad de la estructura hecha y para eso necesitamos los fondos. Nosotros vendemos un bono contribución y hemos recaudado 100 mil pesos con esos bonos y la estructura a nosotros nos sale 200 mil, o sea que nos falta 100 mil pesos más juntar para pagar esa estructura para comodidad al peregrino. Lo que nosotros estábamos pidiendo era ver la gente que quiera colaborar, ayudarnos a juntar esa plata que nos falta para poder pagar la estructura para el año que viene. ¿La gente que ascienda ahora hacia Punta Coral, ustedes van a estar también ofreciendo el bono de contribución? No, no, no. Ese bono se vende solamente cuando baja la Virgen en abril. Sí, la gente que quiera colaborar, ahí yo puse, me pasé mi número de teléfono, se comunica conmigo y el párroco de Tumbaya tiene un número de cuenta para que todo sea transparente, entonces va a ir a su número de cuenta las personas que quieran colaborar. Perfecto. Bueno, Diego, pedirte entonces que recuerdes a qué hora va a ser la misa el día domingo y para que la gente, bueno, que quiera acercarse pueda estar presente. Bien, entonces la misa central va a ser a las 11 de la mañana, el padre va a estar confesando toda la mañana en Punta Corral y bueno, y después de la misa va a haber una procesión porque la gente siempre quiere cargar a la Virgen, va a haber una procesión por toda Punta Corral acompañada de las bandas de Sicuri, ¿no? Bien. 133 aniversarios entonces de la Virgen, de la primera aparición de la Virgen de Punta Corral se van a estar conmemorando el próximo domingo 22 de julio allí con la misa a las 11 de la mañana. Diego, te agradecemos mucho la visita. 183 años. 183, Diego. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes como siempre y bueno, que la Virgen bendiga al programa, que siempre están atentos a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.